Hola que tal, muy feliz con todos, bienvenidos al canal de StarCast TV en español Con ustedes su amigo Yu, presentando este genial enfrentamiento Tendremos a Hero contra Minium vs. que va a estar de pelos Vamos entonces inmediatamente a este Fighting Spirit Para el desarrollo de este enfrentamiento Abajo a la derecha de color blanco, ya tenemos al jugador del enjambre Sergi Hero, a las 5 en punto Mientras que en diagonal, cuidado esta ubicación Arriba a la izquierda de color rojo Lo tenemos al jugador representante de Ayur Minis El Tarou Adun Protoss contra Serg a continuación Un genial enfrentamiento que llega gracias al equipo de StarCast TV Así que no olviden suscribirse, no olviden ese poderoso like Y también los comentarios que los voy a estar leyendo Sin mucho más, vamos con el desarrollo de esta genial, genial partida Protoss contra Serg es mi versus favorito Siempre lo digo, siempre lo voy a decir Es el versus donde veo muchísimo, muchísimo del StarCraft Es creo yo el versus donde se desarrolla Pero vamos, es el corazón del StarCraft Los Terran también tienen lo suyo Yo que soy main Terran Pero el desarrollo de Protoss contra Serg Es la verdad, es un surtido de muchos tipos de estrategia Partidas muy rápidas, partidas a mid, a late y a super late Que la verdad son una locura, pero total Una locura total Y tener en cuenta por acá el enfrentamiento de estos dos grandes De estos dos cracks Vamos a ver el juego por parte de Minis Sabemos que tiene una apertura de momento agresiva Con Pylon y Gateway por parte de Hero Al parecer saldrá un poco por ahí a tomar la tercera No sin antes tener el estanque de generación El Spawning Pool a continuación Ya por acá la sonda Se percatará que de momento tiene la tercera por la parte inferior A la 6 en punto Una tercera bastante buena, bastante cerca Por lo menos en el tema de Fighting Spirit Llegará por acá junto al daño de la sonda Llega el fanático por la parte superior El jugador Protoss no sin antes también Tener un plancito B por ahí Cuatro de mineras y ¡pam! El Nexus en la base natural Comienza por acá con las agresiones El jugador Zer tendrá que traer unidades a Zer Obviamente para poder defender esto Bueno, Hero ya lo sabemos Es un jugador Zer bastante versátil Pero el nivel de agresión que cuenta este jugador Zer La verdad es muy bueno Pero estratégico En cierto punto de la partida Pareciera que no tiene mucho O un buen engage Pareciera que no tiene muchas unidades Pareciera que la Pobla está por ahí un poco en desventaja Pero Hero te hace por acá la 13-14 Y de la nada te saca recursos del bolsillo Pero vamos, o sea, sí, de la nada Y termina por hacer una producción abismal de unidades Bueno, Drill la verdad por la parte inferior Fuera abajo de ese fanático Podría caer el segundo Tiene la cantidad de Zer Necesarios como para poder derribar Tenemos el asimilador en camino Speedlane también por parte del jugador Zer Así que estos fanáticos no terminan Más que siquiera por aquí Rastear la Hatsley Es una Hatsley que se ha quedado Ojito, que se ha quedado con el 50% De puntos de vida Así que si en caso A o B Tuviese un run by de Zilos Por aquí a Mini Podría tumbarlo, ¿eh? Así que cuidado con esas estructuras Tenemos la tip de muralla Pylon, Forge, Headway Por parte de Mini Con Lexus en la base natural Y bueno, a ver si termina por hacer algo de daño Por lo menos con este Zilos Mantiene por ahí un trabajador en la rampa Obviamente para poder bloquear Y que no pase directo a la Main Este fanático de parte de nuestro amigo Mini Viene el Zerling Lo puede rodear Muy bien, bloqueando por acá el paso Bloqueando también por la parte superior Buen su rol Y adiós al Zilos Minuto 4 con 33 ya Muralla por acá Junto a Zilos para poder bloquear Ojeto, acá hay un montón de Zerling, ¿eh? Cuidado con eso Yo creo que como un segundo Cannon faltaría, ¿eh? Y ahora es que lo va a buscar Lo va a plantar Porque la verdad Lo va a necesitar Coloca por ahí la zona En la parte superior Obviamente para completar el El gualeo El cierre en la puerta Cuarto el armario Para Hero Con 20 trabajadores Arriba de izquierda La tenemos con la Stargate De momento es una partida de manual Por lo menos para en cuanto a la estructura Y la tecnología para Mini No ha decidido salir con una cita de él Un poco más rápida Pero por parte de Hero Ese Split, mi hermano Ese Split termina por encontrar Este silo de estratégico Que quieran o no Pudo haber llegado a la base natural De nuestro amigo Hero Y obligaría indirectamente A que los Zerlings se regresen Obviamente para poder defender Así que la cacería, ¿eh? Cacería de Zilos La verdad, estupendo Estupendo Y el split por parte del Zerling Y con 4 Hatteries Por ahora Más el de la base principal Que por cierto No tiene TR2 Por ahora Netamente producción de Zerling Y una cámara de evolución Una cámara de evolución Me viene bien Por lo menos Como para poder cerrar esto Así que el tema defensivo Lo tiene sobre el papel Por acá Hero Pensé que se iba a ir directamente Por una Hydra Dain Pero no es el caso Segunda gateway Y al parecer El juego con Citadel Y la típica Zilos con Speed Más el daño Con a más uno Para el jugador Protoss 4 fanático Por ahí protegiendo la puerta En la parte inferior El cuarto de Arbario De momento En la base de la tercera En la base principal La Hatteria de la principal Todavía no está En todavía En evolución A TR2 Así que de momento Se lo ahorra Se lo queda Se lo guarda Por acá Nuestro amigo Hero Lo tenemos Con Lo que parece ser Murea de Serling Obviamente para hacerle Contain Y bueno Ojito que tenemos También Bueno 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 Daño al más uno Rapidísimo Para las Hydras Me parece que ese Corsaro No ha llegado a ver No lo que parece ser Si Ha llegado a ver Como tienen los Coreanas Nada más Ven por ahí Un cachito Nada más De la estructura Le dan click al toque Ya saben cuál es la siguiente estructura Ya saben qué es lo que va a ir Pero también aparte Lo más importante De que al no tener Una 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 Sabe que la única estructura Disponible O es cámara de evolución O es hidraden Y en el caso de protes Contra ser Creo que hidraden Es lo más Lo más obvio Así que de momento Se mantiene Sobre de información Al parecer Quiere venir un poquito Con seis Silots Creo que con esos seis Quedaría lo suficiente Haría lo suficientemente Daño como para poder Tumbarse esa Hatser Y terminar el trabajo Finalmente No cuenta con una Sankin Esperamos que la mantenga Por ahí Está recién la creep Con fe Y esta Hatser No cae La verdad Tengo bastantes unidades Cuidado que está moviendo Hacia la derecha Al parecer en dirección A la base natural Pero mini va a activar El poder Protos Desde la tercera Un poquito por ahí Espantando Obligando a que las hidras Vayan a proteger A los hordos a la derecha Pero activa mejor A velocidad Un poquito que se pueden Amorzar Por lo menos una Hatser Y quiere estar fuera Del rango De la Sankin Con ahí viene La posibilidad de refuerzo Por la parte superior A ver si tiene algo Para poder evitar Que se cambien los hilos Al parecer no viene Defiende Y lo mantiene a salvo Por acá nuestro amigo Es un ojito Que va a querer jugar Con lo que va a parecer DT Drops Por parte de mini Tenemos un total de 8 hilos Que se van a la dirección De la base natural Pero de momento No puede ingresar Tenga por ahí Lo que Lo que es una Sankin No perdón La Spora Y bueno El jugador Protoss Que tiene una combinación Muy buena La verdad Algunos Incluso Pueden sumar Más Corsarios Pero de momento Los hilos Es la mejor respuesta Para que pelear Contra un ser Que tiene un montón De Hidras Cuidado por ahí Alguna que otra Hidra pegada Al Corsario O sea En los Dark Templar Por la parte superior Creo que a estos Serlings Le van a dar Informaciones A saber Con que está jugando Por acá Mini Con que unidades Podría encontrarse Si se moviliza Y tenemos otra vez Ese split Maravilloso Podría encontrar Y proyectarse La trayectoria De la Shadow Por la parte superior Creo que no la ha visto Estos Serlings Podría encontrar Finalmente Está bastante cerca Se mueve por el centro Del mapa Por ahí La Shadow Los Serlings Va a bajar Y finalmente Va a encontrar Ese transporte Esa nave De transporte Protoss Está bastante lejos No la encuentra No la encuentra Va a abrirse camino Por lo menos En la base principal Va a venir netamente En diagonal No hay de momento Detección Tampoco hay Overspeed No hay mejora De velocidad De Overlord Empezará a dropearlo Todo Y felizmente Para Hero Perdón Sale un Overlord De la salvación Consigue por acá Intentar Enganchar Por lo menos Esa Spora Para liberar El espacio aéreo A sus Corsairs Pero no lo consigue Por acá El par de Dark Templar Se divide obviamente Para que las hidras Las unidades Del juego de Hero No las encuentre Cuidado que quiere pelear Por lo menos Por ahí Con ese par de fanáticos Hay que estar atentos Al minimapa Donde se movilizan Por ahí Los Dark Templar Mantiene un pequeño grupo De hidras Para poder proteger Y creo aquí La jugada de Mini Será Obviamente Hacerle creer A Hero Que solo cuenta Con un Dark Templar Pero lo verdadero Lo real Sabemos nosotros Que cuenta Con uno segundo Y al parecer Ya lo ha encontrado Ha encontrado También al segundo Así que Esas unidades De Dark Templars Van a caer Y no terminan Por hacer mucho Pero mucho Daño Tenemos el juego Con Rivers Bastante rápido La verdad Minuto 10 Juego con Rivers Se podría Quizás Estar arriesgando Porque no tenemos Todavía presencia De la tercera base Para el jugador Protoss Y no creo que haya Muchísimo recurso Como para Poder mantener Una producción Netamente con Rivers Y también de Templars La economía Para mi Ya está Pero vamos Está por el suelo Obviamente Produciendo un montón Pero ¿Qué va a poder hacer Contra esa lluvia De Hydras Acaba de perder La Shaddle Esperamos que no haya Llevado una River Anteriormente No lo creo La verdad Porque Mini no es tan loco Así de mandar La Shaddle Y vamos Ahí a morir Trabajando con Daño más uno Porque el jugador Protoss El jugador Suer también De igual manera Con Daño más uno Y es lo dicho Mini Perdón Hero te juega De una manera Agresiva Pero táctica En un inicio Lo dije Desde un principio Podría parecer Que Hero Está un poco Encerrado Que está un poco Pacífico Pero así De la nada Viene Te produce un montón De Hydras Con una banca Que te estás pensando Te lo estás preguntando De dónde sale La banca Para mantener Esa producción De Hydras Ojito Que Mini Por acá Cuenta con La Ribera Este pega Bastante bueno Con Vaso Por la parte superior La consigue cancelar Por lo menos De Nexus De la base De las 12 Las Hydras Se movilizan Al parecer En trayectoria Obviamente A las 12 En punto Para evitar Que el Protoss Tenga esta expansión Adicional Esto significaría Llegar con más unidades Para poder defender Esa Esa estructura Cuenta con un segundo Grupo de Hydras Por la parte inferior Probablemente Para el segundo ataque Y un ataque dividido Es un muy buen ataque Para Hero Mientras que para Mini No, cuidado Casito Se puede llevar por acá Ojo No, no Ahí sí que está llevando Por acá la River O no Puede ser los Scores Lo podría impactar Viene, viene, viene Lo rodea Desembarca de arriba Por la parte superior Se podría llevar Por acá la Shuttle Ahora que no tiene Por acá la River cerca Mantiene a los Scores Lo bastante Por ahí encima De la River Obviamente Sabe que la Shuttle Va a venir a recoger A esa River Y ese es el momento En el que Podría interceptarlo Muchísimo Pero muchísima Más la Molecula Por parte del Ser Tiene la Cuarta Por la parte inferior Muchísimas Cidras En camino Y también le va a sumar Mutas ¿Por qué no jugar Con Mutas? Si no hay Dragones Mi hermano GG Por parte de Mini Hero Que se la lleva A una mega Mega partida Y ahorita no Están viendo Porque hay que Estar listo Pero 1056 de Minerales Para Hero ¿De dónde cuenta Con tanta banca Mi hermano? GG De esta manera Se la lleva El representante Ser Hero Este genial Enfrentamiento Que llega Gracias a todos Llega gracias A StarCast TV En español Y mucho más De esta manera Su amigo Yu se despide Nos vemos A los siguientes Enfrentamientos Por favor no olviden Suscribirse Y dejar el poderoso Like GG Buen player